Tengo de jubilo el puente Tengo de jubilo el puente Tengo de jubilo el puente Al puerto y a la montaña Tengo de subir al puerto Y allí está la que me ama Con la nieve que cae cubre el sendero Ya no veo a la niña que yo más quiero Allí amor, si la nieve que cae Que haré yo Con la nieve que cae que harán las rosas Ya se van deshojando las más hermosas Allí amor, si la nieve resbala Que haré yo Allí amor, si la nieve resbala